¿Qué es lo que negocio? No es cuestión de intelecto. Algo de inteligencia si se necesita, pero lo más importante es el instinto. Si no tienes el instinto necesario, nunca serás un negociante con éxito. Muchos de los que tienen esos instintos no lo sabrán nunca, porque les falta el valor o la suerte para descubrir sus posibilidades. Me gusta pensar a lo grande y siempre lo hago. Para mí es muy fácil, puesto que hay que pensar de todas maneras mejor que sea a lo grande. Muchos piensan en pequeño porque son muchos los que temen el éxito, temen tomar decisiones y temen ganar. Lo cual concede una gran ventaja a los que piensan como yo. Una de las claves para pensar a lo grande es la concentración total. Creo que es casi una neurosis controlada. Y vengo observándola en muchos de los negociantes más exitosos. Tienen una obsesión, no piensan en otra cosa y se comportan a veces como maníacos. Pero todo eso lo canalizan hacia su trabajo. A otros, la neurosis les paraliza. A ellos, en cambio, les favorece y les ayuda. No digo que sea un rasgo de carácter susceptible de asegurar una vida feliz, pero resulta magnífico cuando se trata de conseguir lo que uno quiere. Esto se aplica especialmente a los negocios, donde hay que tratar con algunos de los individuos más astutos, más inflexibles y peor intencionados del mundo. Casualmente, a mí me gusta enfrentarme a gente de esa especie y adoro ganarles en su propio terreno. A veces me dicen que creo en el poder del optimismo o pensamiento positivo. La verdad es que creo en el poder del pensamiento negativo. Es decir, que en los negocios soy muy conservador. Siempre entro en la negociación previendo lo peor. Cuando uno es capaz de prever lo peor, lo mejor siempre cuida de sí mismo. De alguna manera, me protejo a mí mismo procurando permanecer flexible. Nunca me ato demasiado a un solo negocio o un solo planteamiento. Porque muchos negocios fracasan por muy prometedores que hayan parecido al principio. Además, una vez cerrado un trato, presento siempre, al menos, media docena de planteamientos para que funcione. Porque hasta los mejores proyectos tropiezan con algo impoderable. Yo hago mis propios estudios y extraigo mis propias conclusiones. Creo firmemente en recabar la opinión de muchos antes de decidir. Cuando tengo intención de adquirir una propiedad, me gusta consultar a los que residen en los alrededores. Les pregunto qué opinan de la escuela del barrio, de la criminalidad, de la calidad de los comercios, etc. Pregunto y pregunto hasta que mi olfato me dice algo. Entonces, y solo entonces, tomo una decisión. Lo peor que puede pasarle a uno en un negocio es tener una necesidad desesperada de hacerlo. Cuando esto ocurre, el oponente olfatea la sangre y puedes darte por muerto. Lo mejor es negociar desde una posición de fuerza. Y la posición más fuerte es la que encierra una ventaja. En los negocios, la ventaja se define como tener algo que el otro quiere, o mejor dicho, que necesita. Por desgracia, esto no siempre viene dado desde el principio. Por lo que muchas veces la ventaja demanda imaginación. Dicho de otra manera, hemos de convencer a nuestro oponente de que su propio interés está en cerrar el trato. Posiblemente, el concepto peor entendido del negocio inmobiliario es el de la situación. La situación por encima de todo. Como si el estar un terreno favorablemente situado fuese toda la clave del éxito. Por lo general, quienes así hablan son personas que no saben lo que dicen. En primer lugar, no es que sea imprescindible contar con la mejor localización. Lo imprescindible es saber negociar un buen acuerdo. Lo mismo que se puede crear una ventaja, también es posible mejorar una situación mediante el uso de una buena promoción y de la psicología. Que la situación sea buena o mala es algo que también tiene mucho que ver con las modas. Hágase con un emplazamiento mediocre y puede mejorarlo bastante si consiga a la gente idónea. Lo que vengo a decir es que la manera de ganar dinero en el negocio inmobiliario no consiste en pagar el precio máximo por la mejor situación. Uno puede arruinarse haciendo eso. Como también puede arruinarse si compra terrenos mal situados por baratos que sean. Lo que no se debe hacer nunca es pagar demasiado. Aunque ello signifique, a veces, el tener que renunciar a una situación muy buena. Dicho de otro modo, la situación es importante, pero debe contemplarse de una manera un poco más diferenciada. Aunque yo nunca salgo dispuesto a atacar, son muchos los que tiran contra mí. Uno de los inconvenientes del éxito es el de los celos y envidias que suscita inevitablemente. Hay personas a las que yo clasifico entre las perdedoras de la vida que solo se sienten realizadas cuando consiguen frenar la labor de los demás. Creo que, si valieran para algo, no se dedicarían a atacarme, sino que preferirían consagrar su tiempo a menesteres más constructivos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.